Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Papp de Interactive College of Technology y bienvenidos a nuestra clase de inglés como segundo idioma aquí en Interactive College of Technology aquí en Gaysville, Georgia. Y como pueden ver aquí todos los estudiantes, aquí es una clase normal para los estudiantes, no es tan grande y tampoco tan pequeña, entonces así mismo puede aprender inglés más rápido, puede hacer preguntas sin agresismo al profesor y así mismo también el profesor lo conoce a usted de cara en cara para que así sepa con lo que quiere usted y también así mismo usted tenga esa comodidad para hacer la pregunta al profesor. Y si vamos por aquí saliendo al pasillo, lo que tenemos aquí son varios títulos del estudiante que se han graduado aquí. Como usted ve, tenemos varios, no son los únicos, pero tenemos varios de diferentes países y de diferentes felicidades y así mismo tenemos graduado aquí en la foto de graduados que han venido aquí. O sea, si usted ve, son de diferentes edades y de diferentes países. Aquí también tenemos un artículo para el periódico que han hablado del programa que ofrecemos nosotros y aquí usted puede, este podría ser su nombre y también su diploma, más que nada, se vería así, su nombre aquí y de ahí el certificado de que usted aprueba inglés. Porque no solo estamos enseñando inglés como es usted básico, esto es un inglés ya intensivo, ya universitario, para que usted aprenda inglés ya sea a nivel profesional también, para que así le dé una opción para más trabajo y también así mismo para hacer más como que tener más oportunidades disponibles para usted. Porque yo he sido intérprete antes, entonces yo sé que bastante gente necesita el inglés y lo he visto personalmente y también ese trabajo lo conseguí porque suben los dos idiomas, el inglés y el español. Entonces bien, ayuda bastante, más que nada, en los futuros que usted tendría, más que nada, aquí. Y aquí seguimos viendo más graduados aquí. Como les dije, son de diferentes edades, entonces no se va a sentir como que usted es el viejo de la clase o el menor en la clase, sino que todos son de diferentes edades. Y lo que ofrecemos es de niveles de gramática, de pronunciación, vocabulario, lectura y puntuación. O sea, todas las bases que usted necesita para aprender inglés como segundo idioma. Y si vamos caminando por aquí, usted ve todo ese espacio grande que tiene para que cuando venga el recreo, usted puede relajarse, pueda perderse si quiere, puede sentarse a tomar una siesta si es que usted quiere. Y el recreo sería de 30 minutos. Aquí también tenemos microondas, tenemos unas cenas también y también bebidas. Y también revistas disponibles para si quiere o si quiere estar afuera, también puede hacerlo. O sea, tenemos este espacio grande para los estudiantes para que se sientan cómodos, sientan bienvenidos para aprender inglés aquí. Entonces, si es que usted está listo, mi nombre es Eric Pab y me puede llamar al 678-7171-296. Gracias que tengo un buen día.